¿Qué es la medicina hospitalista? Ustedes ven cómo también se planea desde antes de su ingreso la atención del paciente y durante su atención en el hospital. En otra definición encontramos que es un médico que trata pacientes solo en el hospital y la mayoría son especialistas en medicina interna y es cuando vemos que estos médicos especialistas tienen un gran tiempo de su parte clínica en el hospital y es la forma también de tener un mejor contacto con el paciente y las familias. Y en el New England Journal aparece también la definición de médicos que practican solo medicina hospitalaria. Atienden al paciente desde su ingreso hasta que son dados de alta y ahí ya tenemos un ítem muy a resaltar que es la parte de la continuidad de la atención de esos pacientes. Y durante la atención de pacientes COVID vemos que esto es fundamental para poder obviamente garantizar estos buenos desenlaces. Pero primero antes de darle continuidad y mirar y enfocarnos solamente en COVID vamos a definir primero qué es lo que queremos con esta medicina hospitalista. Y tenemos tres palabras en las cuales uno podría empezar a definir la medicina hospitalista y primero la eficacia, pero definiendo la eficacia clínica, la capacidad de alcanzar el efecto esperado o que se desea tras una acción y es el efecto, es el desenlace del paciente ante un tratamiento, ante un manejo quirúrgico, manejo clínico. Eso es lo que se define la eficacia. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, en la parte de eficiencia hablamos del uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Es cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles. Pero también habla del tiempo y es en la parte del hospital hablamos de las estancias de los pacientes, en lo cual es fundamental en esta parte para poder lograr esa eficiencia. Y termino con la que ya envuelve todas estas dos definiciones en la cual habla de la efectividad. Ya hablamos de la efectividad, lograr un deseo, un efecto deseado, que es el desenlace en el menor tiempo posible, que es la estancia, con la menor cantidad de recursos, los costos. Y no hablo obviamente de ahorrar recursos, sino de optimizar el uso de estos recursos, en lo cual también nos va a hacer que esto llegue a cumplirse esa efectividad que tenemos dentro de la medicina hospitalista. Y la satisfacción del usuario, que es superar las expectativas del paciente y las familias. Eso es fundamental en esta parte de la efectividad y eso es de donde quiero partir y a donde quiero llegar al final de la conversación que tenemos en estos minutos para poder obviamente mirar cómo durante la pandemia logramos estos objetivos que tenemos dentro de la medicina hospitalista. Pero dando un contexto inicial y algunos cinco, cinco frases o cinco párrafos en los cuales empieza a verse la necesidad de poder obviamente homogenizar nuestra práctica clínica y vemos que aproximadamente el 40 por ciento de las camas de urgencia están ocupadas por pacientes que están esperando cama para ser trasladados a los servicios de hospitalización, ya sea hospitalización general, ya sea unidades intermedias o unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Y esa es la principal causa de sobrecupo y retraso de la atención de los pacientes que ingresan a urgencias y es obviamente ese sobrecupo que tenemos en las salas de emergencia es debido a esa espera que tenemos dentro de los pacientes. Entonces, lo que hay que hacer es optimizar muy bien ese flujo de pacientes y ya uno haciendo un estudio y también lo hicimos aquí en la institución aproximadamente el 10 al 20 por ciento de los días de hospitalización son no pertinentes. El reingreso de un paciente en muchas ocasiones también que no se planeó una adecuada, un adecuado egreso, en lo cual obviamente la parte de la comunicación con el paciente, con la familia es fundamental y mucho más durante la pandemia en el cual no tenemos un contacto directo con la familia. Entonces, será un gran reto para nosotros poder garantizar esa comunicación con las familias para poder obviamente dar una continuidad en la cual es fundamental la participación de esa red de apoyo para la rehabilitación de nuestros pacientes. Y por último, obviamente, esos sobrecostos de solicitud de laboratorios y es cuando nosotros homogenizamos una práctica clínica dentro de una patología como fue la anemonía por COVID o como fueron otras manifestaciones por el COVID, como nosotros homogenizamos ese tratamiento y evitamos esos sobrecostos que se derivan de una duplicidad de laboratorios, duplicidad de imágenes diagnósticas en la cual obviamente eso es lo que quiero también tratar el día de hoy. ¿Cuál sería como el proceso que uno quisiera dentro de este hospitalismo, en esta medicina hospitalista? Y es obviamente el inicio de la atención en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible, hablo que el paciente al momento de ingresar por cualquier vía de acceso, ya sea por urgencias, por admisiones o por otras vías de acceso al hospital, sea de una forma muy rápida y poder obviamente iniciar su tratamiento lo más pronto posible o su diagnóstico, si aún no lo tenemos. La planificación de la atención y la cual es cuando nosotros como médicos tratantes empezamos a planificar esa atención, empezamos a ver qué es lo que vamos a necesitar en este paciente y obviamente identificar tempranamente los cambios clínicos dentro de la patología misma. Y un proceso de egreso en el cual se tiene que tener involucrado a todo el área hospitalaria, y hablo de la parte de enfermería, hablo de la parte médica, en la cual obviamente nos toca brindar una educación hacia el paciente, fundamental en este momento para la atención de pacientes COVID, fue esa educación que le damos a los pacientes COVID para cómo podíamos obviamente hacer algunas acciones, y adicionalmente cómo podíamos también tener alguna identificación temprana de signos de alerta. La verdad es evaluar la adherencia también a las guías de práctica clínica, y más adelante les voy a mostrar cómo se implementó y se adaptó a las guías de práctica clínica que se dieron a nivel nacional del manejo de pacientes por COVID. Entonces, ya para resumir lo que queremos dentro de la medicina hospitalista, uno quisiera partir de esa efectividad de la que hablábamos ahorita, en la cual obviamente esa efectividad tiene las cuatro líneas que hablamos, desenlaces, costos, estancias y expectativas del paciente, y ahí se ve involucrado toda la parte de la atención con calidad y seguridad. Hablo de la seguridad de la atención, seguridad del paciente, en la cual obviamente hablamos del mejoramiento de la calidad y cómo fue la participación de esa área en la implementación de toda la atención de los pacientes, y desde también la evaluación de la parte de la infraestructura y logística de cómo se iba a hacer esos planes de expansión, en los cuales solamente no nos dieron espera, sino nos tocó hacer la implementación de una forma rápida. Una vigilancia epidemiológica, y hablo aquí de toda la parte de control de infecciones, tener un comité de pandemias en el cual tendríamos unos lineamientos institucionales en los cuales todas las áreas dieran cumplimiento a esos lineamientos, por parte del comité de pandemias, que está constituido multidisciplinariamente aquí en la institución. Gestión hospitalaria, en la parte de gestión hospitalaria, ahí se habla toda la parte del flujo hospitalario, en la cual obviamente hablamos de cómo podemos empezar a hacer esos traslados de pacientes, esos egresos de pacientes de forma temprana, y ahí es cuando empezamos a ver de cómo empezamos a involucrar otras áreas, como fue el grupo de alta hospitalaria aquí dentro de la institución, para poder obviamente garantizar ese egreso con todas las necesidades identificadas dentro de cada uno de los pacientes, y obviamente saber que se iban a cumplir en casa para evitar las misiones. Seguridad de paciente era un gran reto, un gran reto porque sabemos que desde hace muchos años manejamos neumonías, manejamos neumonías graves cuando tuvimos la epidemia del H1N1 con el MERS, con el SARS, pero esto era un gran reto y era el gran volumen que esperábamos, pero lo que nosotros teníamos que garantizar es que nuestros eventos adversos de seguridad de paciente no se nos aumentaran. Debido al aumento y duplicidad de algunos espacios, obviamente estos se podrían dar, pero obviamente cómo podría un mitigar estos riesgos, en los cuales es fundamental en la práctica clínica. Uno no puede de pronto decir, debido al número de pacientes los eventos adversos se nos aumentaron, creo que eso no es una disculpa o una justificación para que esto suceda. Y la parte de gestión asistencial, en la parte, hablo de gestión asistencial de toda la parte de auditoría, en la cual obviamente teníamos que tener una alineación con ellos, en la participación del manejo del paciente, autorizaciones y parte, digamos también administrativa hacia los aseguradores. Eso nosotros lo tenemos que tener, digamos todo con un común denominador, con unos sistemas de información adecuados, en lo cual pudiéramos tener la información y poder extraer los datos para poder obviamente evaluar, esa parte de indicadores. Las guías de práctica clínica, como les decía, había que implementar o adaptar esas guías de práctica clínica que tomamos en este momento, en ese momento en el hospital. Y unas métricas en las cuales, esas métricas lo que van a hacer, solamente nos van a evaluar la complejidad, hablando desde los grupos relacionados de diagnóstico, los DRG, lo cual obviamente eso nos hacía que nosotros nos volviéramos muy homogéneos en nuestra práctica clínica. Y ese es el valor de la medicina hospitalista que también durante la pandemia tuvo que tener esas características. Llegando ya de ahí, llegamos a la seguridad de la atención y en la cual obviamente vemos cómo al momento de aumentar el número de pacientes en algunas áreas, los desenlaces y obviamente toda la parte de seguridad de paciente se mantenía con los estándares que tenemos aquí en la institución. Uno empieza a hablar de la medicina hospitalista y uno tiene que irse a la fórmula de valor y esta fórmula de valor que en otras ocasiones hemos hablado, habla desde la parte de la eficacia más la seguridad de la atención, lo cual obviamente también adicionalmente a esto va a tener un ítem que son las expectativas del paciente. Eso es lo que hacen que se conforme la parte de los desenlaces que le importan a los pacientes. Esos desenlaces en la cual la eficacia, la seguridad y las expectativas del paciente son superadas, pero con un común denominador en lo cual vemos la eficiencia. Ya hablábamos de la eficiencia al comenzar esta charla de cómo nosotros logramos esos desenlaces con un menor tiempo y con un menor utilización de recursos o optimización de recursos, en lo cual obviamente eso es fundamental para eso. Y ahí empiezan a ver las seis características que nos dan esta fórmula de valor en la cual la reducción de tiempos de ingreso a hospitalización, aumento en la adherencia en las guías de práctica clínica, la homogeneidad clínica. Y vemos cómo nosotros empezamos a homogenizar esa práctica clínica en el tratamiento de los pacientes. Así sean tratados por diferentes especialidades. La disminución de costos, ya hablo de costos por el control de paraclínicos, solicitado el número de interconsultas, lo cual también tuvimos que alinear en el manejo de estos pacientes. Las interconsultas de estos pacientes obviamente eran un gran reto porque pues no íbamos tampoco a exponer a varios grupos médicos, sino que obviamente cómo podíamos nosotros optimizar y enviar esa comunicación. Y vamos a ver más adelante cómo se implementó esa parte de la revista o ronda médica diaria. La comunicación es efectiva con los pacientes y familias, un ítem fundamental aquí dentro de la institución, en lo cual obviamente empezábamos a tener unos grandes retos de poder cómo transmitir esa información de una forma sencilla y adecuada hacia las familias que no podían obviamente en ese momento venir a la parte a hacer la visita de sus familias. Y mejorar los desenlaces clínicos, cómo podemos tener esos desenlaces clínicos y cómo empezamos a aprender acerca de la mente del tratamiento y de las complicaciones de esta patología que nos estábamos enfrentando. Pero vayamos a cada uno de los pasos de cómo se empieza a hacer. Cómo empezamos con esa medicina hospitalista y lo primero que hay que hacer es la conformación del grupo médico, del equipo médico, en el cual el equipo médico hay que definir cuál va a ser los médicos que van a estar expuestos durante la pandemia en la atención de estos pacientes en las diferentes áreas que estaban aisladas en ese momento. Definirla, también los elementos de protección personal y eso había que tener una interacción directa con el equipo de seguridad y salud en el trabajo, en el cual aquí en la institución se optó de forma temprana la utilización de unos overoles, la utilización de máscaras N95, a todo el personal asistencial, así las guías no lo dijeran, pero la recomendación mundial no la dijeran, pero fue una práctica que se decidió a medida que iba pasando la pandemia y más o menos hacia el mes de finales de junio, principios de julio del año pasado fue cuando se implementó y todavía está implementada la utilización de esta mascarilla y en unas gráficas que vimos en ese momento vemos cómo se disminuye el riesgo o los contagios dentro de nuestro personal de salud. La alineación con el Comité de Pandemias Institucional, lo cual desde el mes de enero cuando ya empezamos a recibir alguna información a nivel mundial de esta propagación del virus obviamente se implementó el Comité de Pandemias de forma semanal y en ocasiones con sesiones extraordinarias lo cual estábamos alineados en esa parte de construir ese plan estratégico para la atención de la pandemia. Guías y protocolos de manejo clínico en la cual obviamente todo el grupo médico involucrado tendría que estar ahí participando en esa construcción para adaptar esa guía de práctica clínica. Una definición de indicadores en la cual obviamente eran indicadores de proceso, indicadores de desenlace en lo cual eso era un gran reto para nosotros también poder como los sistemas de información de la institución nos podían proveer esos números y poder obviamente tener esa evaluación para una adecuada gestión de estos indicadores y evaluación de los desenlaces y obviamente el análisis de mortalidad que en el último pico fue bastante alto en la institución. segundo ítem era definir la capacidad instalada y aquí les traigo dos cuadros un cuadro que es de aquí el 4 de marzo en el cual obviamente vemos cómo estábamos nosotros en ese momento el hospital configurado y teníamos un total de 370 camas y el 8.9% de esas 370 camas estaban disponibles para pacientes COVID o pacientes con sintomatología respiratoria acordémonos que al principio de la pandemia la realización de las pruebas diagnósticas fue a cargo del Instituto Nacional de Salud posteriormente se adaptó aquí como una de las primeras instituciones que tuvimos la PCR para COVID lo cual obviamente disminuyó mucho los tiempos de estancia también y vemos cómo en el último pico y vemos aquí en la parte cómo se aumenta aquí la parte de camas de hospitalización en línea amarilla en la línea azul vemos cómo la parte también de cuidado intensivo y en la parte gris vemos la parte de unidades de cuidado intermedio y vemos aquí el pico máximo que fue hacia más o menos en junio principios de junio que veíamos obviamente este tercer pico en la cual ahí ya se reconfiguró el hospital y pasamos de 370 camas a las 409 que vemos acá y de esas 409 vemos que el 48% está disponible para pacientes COVID fue un gran reto pasar de 10 unidades de cuidado intensivo destinadas para COVID a 73 y obviamente toda la parte de alineación de todo el grupo médico hace que necesitábamos obligatoriamente implementar esa medicina hospitalista lo cual obviamente nos iba a marcar todos los desenlaces guías de manejo COVID y ahí es fue uno de los principales problemas que tuvimos al principio de la pandemia y ustedes como en otras instituciones veían como semana semana día tras día cambiaba este manejo teníamos unos medicamentos después salían esos medicamentos ya salían de que no eran no servían para manejo del paciente producían otros efectos secundarios lo cual obviamente empezábamos a tener y como podíamos obviamente empezar nosotros alinearnos a la literatura mundial y nacional de cómo íbamos a hacer esa guía de práctica clínica entonces como la implementación de esta guía de práctica clínica la construcción de indicadores y obviamente de esos indicadores tener unos planes de mejora lo cual obviamente era necesario hacerlo para poder obviamente cumplir con los objetivos de la atención de los pacientes les hablaba al principio de cómo se podía implementar una revista médica como se hace normalmente en un hospital interactuando con los médicos tratantes con interconsultantes y con diferentes grupos médicos en los cuales están involucrados en el manejo del paciente pero no podíamos solamente hacer una ronda de forma presencial en las áreas COVID entonces se implementó una ronda médica virtual esa ronda médica virtual en la cual se implementó aquí en el hospital se realizaba todos los días al comienzo de la pandemia tipo 9 10 de la mañana en la cual obviamente tenían unos objetivos aquí vemos cómo empezamos a hacer esas rondas virtuales con una médico internista desde el área COVID transmitiendo virtualmente el estado clínico de los pacientes demostrando los paraclínicos y cuáles son los objetivos que teníamos dentro de esta revista virtual era disminuir la exposición de los grupos médicos inicialmente revisión de inventarios de insumos medicamentos y dispositivos porque obviamente era una preocupación de todas las instituciones al momento de empezar a utilizar muchos medicamentos o insumos que en su momento no eran de una gran alta rotación en lo cual obviamente empezar a tener unos backup de estos lotes de insumos que se requerían cuando ingresan también dispositivos nuevos y tuvimos algunos dispositivos de administración de oxígeno también nos tocaban durante esas rondas cómo digamos evaluábamos la pertinencia de estos dispositivos ahí fue cuando se empieza a hacer como una implementación de la teleexpertise y obviamente cómo nosotros podemos hacer que esa telemedicina en la cual obviamente tuvo unos pasos agigantados en su progreso que muy seguramente si no hubiera llegado a la pandemia eso hubiera sucedido en un par de años sucedió esto en unos meses unos pocos días esa implementación de esa telemedicina los análisis multidisciplinaros de los casos y al principio cuando obviamente los casos no eran tan altos se hacía todo el análisis multidisciplinario de los casos pero ya obviamente con el número aumentando de casos COVID empezamos solamente a fijarnos en los casos difíciles en los casos que de pronto obviamente la intervención multidisciplinaria por neumología infectología radiología en su momento para la interpretación de las imágenes que le realizamos a los pacientes en lo cual obviamente era fundamental esa participación la revisión de la literatura en la revisión de la literatura teníamos un grupo que estaba permanentemente presentando el tema en lo cual lo que queríamos era hacer incluir dentro del personal información hablo de internos residentes esa revisión de la literatura y exponerla en este espacio para tener una actualización de esos protocolos de manejo tanto institucional y tener esas guías de práctica clínica actualizadas a lo que decía la literatura la homogeneidad en la práctica clínica y cómo nos ponemos obviamente en una conversación en una ronda médica llegar a unos a unos acuerdos de manejo y obviamente no estar cada uno por su lado porque obviamente el desenlace es donde se ve involucrado o el desenlace es lo que se ve afectado después de estas digamos diferentes visiones del manejo del paciente y el seguimiento de los indicadores que obviamente era también algo fundamental para nosotros punto fundamental de la comunicación efectiva hacia los pacientes y familias dentro de esa comunicación efectiva ustedes ven cómo empezamos a la virtualidad también empezamos a tener contacto con el paciente para explicarle los hallazgos de una radiografía de tórax darle un acompañamiento al paciente pero también hacer unas llamadas unas llamadas a los familiares de decirle cómo está su paciente cómo está su familiar cuál es el plan de manejo riesgos de complicaciones o qué pasa tenemos un objetivo y es que obviamente debido a esa restricción de visitas de pacientes tenemos que quitar esas barreras de comunicación y obviamente eso la preocupación de las familias era evidente ante tanta alta mortalidad que tenía esta o que tiene esta patología entonces obviamente era un gran reto la comunicación con las familias tenía obviamente algunas características aquí en la institución y era directamente dada por el médico tratante la información los médicos tratantes y los médicos internistas intensivistas tomaron obviamente la responsabilidad de dar esa información hacia los familiares es una información diaria y era en ocasiones hacia el final de la tarde después de que ya uno ha hecho la evolución del paciente controles paraclínicos entonces esa información diaria y la información inmediata al momento de una instabilidad del paciente inestabilidad que ustedes se dieron cuenta de los que tuvieron ese acercamiento del manejo de los pacientes era muy rápido entonces como nosotros podíamos también obviamente dar esa información al momento de esa inestabilidad ahí también se implementó las videollamadas eso fue algo que también se implementó a nivel de unidad de cuidado intensivo fue un intermedio antes de realizar la intubación de nuestros pacientes de hacer una videollamada a los familiares que obviamente era un momento bastante difícil tanto para los pacientes las familias como para todo el personal médico y también de enfermería al momento de ver cómo se va descompensando un paciente y que requiere una intubación programar un acto oportuno y era como yo a los familiares les decía cuando cuando le vamos a dar salida con qué dispositivos o con qué insumos o con qué medicamento requería el paciente para su atención adecuada en casa eso creo que es uno de los sitios fundamentales en esa medicina hospitalista la entrega de la información al familiar y las recomendaciones de salida tanto las verbales hacia el paciente como también las escritas que también implementamos la entrega de unas guías o unas recomendaciones generales hacia todos los pacientes pero enfocados no solamente hacia el paciente sino como obviamente en la casa también tendrían que tener algunas actividades para disminuir el riesgo de contagios que era también un mensaje que debíamos de nosotros mandar como personas de salud y el acompañamiento por parte de paciente y familia eso era en los momentos realmente de duelo desafortunadamente cuando fallecen los pacientes todo obviamente el manejo después del fallecimiento del paciente como era desafortunadamente el contacto con las familias al principio fue muy difícil en ocasiones lo querían ver en ocasiones solamente los familiares tenían algunas ideas no reales debido a toda la información que se daba en las redes sociales entonces también eso fue un reto para esa comunicación efectiva pero también había que estandarizar en la alta hospitalaria y en la alta hospitalaria ahí dentro de todo el grupo médico que estaba en el manejo del paciente directamente los médicos tratantes tenía un objetivo y era realizar esa integración del manejo del paciente identificando las necesidades del paciente cada paciente va a tener unas necesidades diferentes y eso lo tenía que hacer desde su mismo ingreso y durante su manejo intrahospitalario eso nos ayudaba para que su egreso fuera obviamente de una forma oportuna garantizando una continuidad en su manejo ambulatorio muchas veces necesitábamos anticoagulación anticoagulantes necesitábamos oxígenos con diferentes dispositivos y obviamente teníamos que evaluar la red de apoyo y ahí también obviamente toda la parte del grupo de alta hospitalaria con la trabajadora social tuvimos una gran digamos interacción para poder realmente vencer esos problemas de red de apoyo que en ocasiones se daba y era el miedo de recibir a ese paciente COVID o post COVID en casa entonces como empezamos nosotros a quitar ese mito de manejar esos pacientes en casa donde nos debíamos de focalizar en esto y obviamente mirar los días promedio de estancia en lo cual obviamente nosotros tenemos que tener ese indicador como tal evaluar muy focalizadamente esos pacientes con largas estancias ¿sí? ¿cómo podíamos disminuir los tiempos en esos procesos asistenciales y administrativos al momento del egreso? ¿sí? y obviamente el análisis de los pacientes con los grupos relacionados de diagnóstico hablo de complejidad y ahí empezamos a ver la complejidad de esos pacientes pero la complejidad de las enfermedades crónicas que también siguieron su comportamiento normal empezaron a aumentar entonces era un gran reto para el hospital atender una pandemia pero también con unas enfermedades crónicas gravemente exacerbadas en la cual era un gran reto para el grupo médico y obviamente la educación de paciente y familia que eso es fundamental para poder obviamente es alivianar esas preocupaciones que teníamos con el manejo del paciente en casa punto fundamental y era la comunicación con el cuerpo médico uno de los grandes retos que o digamos preocupaciones que teníamos desde la parte de la dirección médica era nosotros cómo podemos hacer que la parte médica que no venía en ese momento a la institución hablo de los grupos quirúrgicos pues podría obviamente tener la necesidad de esa información y entonces hablo de en ese momento con el doctor Adolfo Ginás nuestro director médico se implementó un webinar el webinar de la dirección médica en la cual se daba de forma diaria al comienzo de la pandemia y tenía unos objetivos fundamentales entre esos objetivos fundamentales la información del estado del hospital de forma diaria hablo del estado del hospital era la ocupación número de pacientes y digamos que también hasta la disponibilidad de nuestros dispositivos ya hablo de los ventiladores que en su último pico estuvimos obviamente con esa preocupación la información actualizada de la pandemia de cómo obviamente como se manejaba tanta información cómo podíamos nosotros depurar esa información y llevar algunas informaciones ya filtradas y depuradas de todo lo que se dice en las redes sociales la información de decretos por entidades gubernamentales ustedes saben que a nivel de Bogotá y a nivel Colombia se expidieron varios decretos en la cual teníamos algunas restricciones dentro de la práctica clínica la reconfiguración del hospital tanto al momento de aumentar o sea en las paces de expansión como obviamente al momento de desescalonar esas áreas COVID porque también era un pilar fundamental dentro de la fundación era la ambidiestralidad que tenemos que mantener durante la pandemia y obviamente al momento de la vacunación que fue a principios de este año como empezamos nosotros a divulgar ese proceso de vacunación siendo obviamente la teniendo la necesidad de implementar toda la parte del plan institucional de vacunación nosotros tuvimos la vacunación a nivel de febrero lo cual la implementación fue en tiempo récord para poder garantizar la vacunación de aproximadamente dos mil personas en dos días fue una gran jornada pero con unos grandes esfuerzos entonces este webinar nos facilitaba ese canal de comunicación con el cuerpo médico y adicionalmente resolver algunas preguntas que tenían de ellos y un ítem que para mí es el más importante y creo que en este hay que hacer un hincapié hay que ponerle mucha importancia relevancia y en la parte salud mental y desde los primeros días que empezamos a tener y ya momento de declarar como pandemia la infección por COVID por parte de la OMS se implementó este programa de me pido para cuidar en lo cual obviamente tenía unos objetivos y era acceder a una atención inmediata o sea tener un enlace directo al momento de tener una necesidad en esta parte de salud mental toda la participación de todos los miembros del departamento de salud mental fundamental seguridad de salud en el trabajo también obviamente empezar a evaluar cuando empezamos a detectar contagios dentro de nuestro personal como íbamos a también intervenirlos y obviamente quitarlos de esa crisis de preocupación hacia sus familias con lo cual eso era muy importante la implementación e intervención en crisis y eso obviamente esto lo digo ya en estas últimas semanas quizás meses se ha visto obviamente que esta crisis de salud mental el personal de salud se ha ido aumentando y esto no solamente en la fundación sino es a nivel Bogotá Colombia en el mundial lo cual obviamente esa parte era muy importante el burnout obviamente con estos el número de pacientes el uso de los trajes en las áreas de aleamiento obviamente empezaba a haber una carga en la parte digamos del laboral un poco aumentada lo cual obviamente era también necesario ver esa parte de salud mental la intervención ante la alta mortalidad de pacientes y eso también a nosotros como personas de salud tenemos que tener una intervención en esos momentos cuando obviamente la tasa de mortalidad se aumentó muchísimo y como en la parte del departamento de salud mental y con el departamento de bioética empiezan a diseñar un protocolo de triasético que afortunadamente en ningún momento en la fundación no tuvimos que aplicar pero como uno empieza a pensar en crear un protocolo de triasético y como empieza uno a tener como unas variables una lista de chequeo de a quién intubar y quién no entonces obviamente la parte de salud mental es un ítem fundamental dentro de esta medicina hospitalista que tuvimos durante la atención de COVID pero vayamos a nuestros números y vamos a traer y esto es muy relevante mirar como nosotros nos presentamos esto era la capacidad instalada que tuvimos en el hospital en el último pico esto es traído de un tablero que se actualiza cada dos horas aquí en la institución aquí vemos solamente las camas totales con las camas ocupadas la ocupación y vemos solamente pacientes COVID y pacientes no COVID y vemos como en un en las últimas semanas del mes de junio vemos como el número de pacientes COVID estaba superando lo que era no COVID y era obviamente mantener nosotros esa ese modelo de atención de medicina hospitalista para poder tener esa atención de pacientes y vemos como ya el 31 de agosto y lo traigo aquí ya es digamos un número bastante disminuido en ese número de pacientes COVID esto también lo tenemos dentro del tablero y era como desglosábamos tanto la ocupación en UCI como la ocupación en hospitalización aquí también vemos en estos círculos amarillos eran los pacientes COVID vemos como ese número de camas de hospitalización llegaron hasta tener 101 camas en hospitalización en piso general y 95 en unidades de cuidado intermedio y UCI y como empieza a ser empieza a disminuirse progresivamente llegando el 31 de agosto a 9 camas en piso y teniendo 15 camas en cuidado intensivo intermedio eso hace que la reconfiguración se aumente la reconfiguración se haga entonces lo cual tenemos lo cual tenemos la necesidad de empezar a operar los pacientes que tenemos pendientes obviamente la atención de pacientes por otras patologías y la atención de pacientes post COVID que eso fue también siendo también un gran reto para nosotros estos fueron los números total de pacientes que han estado hospitalizados hasta el 5 de septiembre 6.976 en las diferentes áreas aquí vemos cuántos estudiaron en piso cuántos estudiaron en unidades de colono intensivo en urgencias que era tener otro hospital más digamos era número de pacientes sospechosos atendidos 19.355 y aquí vemos los números de cómo obviamente empieza uno a desglosar ahí en urgencias en urgencias también se tuvo que implementar una práctica médica hospitalista en la cual estaban los médicos emergenciólogos médicos internistas obviamente alineando toda esa práctica toda esa práctica clínica promedio días de estancias en hospitalización 4.4 en unidades de 40 10.5 lo cual también está muy similar a lo que a nivel mundial está descrito y vemos también la parte de las defunciones que la mortalidad que tuvimos aquí en el hospital fue de 11.6% del total de admisiones tuvimos en total 809 estudios hasta el 5 de septiembre en lo cual ese fue el número que tuvimos aquí está también los pacientes en hospitalización son muchos pacientes que también se limitó el esfuerzo de reanimatorio en lo cual obviamente ya teníamos una conducta tomada ya conocida por el comité de bioética conocida por sus familiares y obviamente las condiciones del paciente unidades de cuidado intensivo que estas 475 un porcentaje más o menos del 35% fue en este último pico y en urgencias que también como les decía era otro hospital en el cual el número de camas también se aumentó también tuvimos esas defunciones pero ya digamos llegando a la parte final de esta charla ¿cuál el COVID de números? y es que nosotros llegamos a tener en el último pico 24 médicos internistas que estaban en ese modelo de medicina hospitalista actuando directamente con los pacientes intensivistas en unidad de cuidado intensivo adultos 42 en total intensivistas de UCI pediátrica en dado caso se requerían 12 total de camas en UCI fueron 95 en total unidad de cuidado intermedio pasamos a 18 y obviamente el total de ventiladores que empezábamos antes de la pandemia con 50 ventiladores terminamos con 120 ventiladores de los cuales en el pico más alto requerimos más o menos el 100% de estos ventiladores en áreas clínicas ya teniendo un comparativo ustedes ven como obviamente esta medicina hospitalista se tiene que medir con indicadores y los traigo como tableros de gestión en el cual el número de ingresos empieza a aumentar el número de ingresos también empieza a aumentar porque obviamente tenemos una capacidad instalada y obviamente esto depende también de la optimización de los días promedio de estancia y vemos como aquí en esta línea de estancia empezamos a disminuir y a llegar a los números que teníamos antes de la pandemia aquí tenemos el 2020 aquí tenemos el 2019 en lo cual la idea es llegar a esto para poder garantizar este giro cama como vemos como esta tendencia a ir aumentando y hacer esta pequeña elevación en el giro cama eso es gracias a un esfuerzo de toda la parte de la práctica clínica del modelo médico de la parte de enfermería en la cual obviamente podemos garantizar que el giro cama también va llegando a los niveles que teníamos antes de la pandemia y las defunciones como tuvimos a 20 junio el mes con mayor alta número de fallecimientos aquí están combinados tanto COVID como no COVID pero vemos como ya empieza a disminuir esa tasa de mortalidad que tenemos dentro de la institución y ya para terminar obviamente veamos que los objetivos de la medicina hospitalista después de estos 18 meses próximamente de atención se estaban cumpliendo y eran estancias cortas o estancias digamos adecuadas hacia la complejidad de los pacientes la seguridad a partir de las buenas prácticas y como nosotros nos adheríamos a esas guías de práctica clínica y la comunicación efectiva con el paciente y la familia y entre los grupos médicos eso es fundamental y esa es la medicina hospitalista de la cual quería hablar hablo de estos 10 ítems en lo cual obviamente uno empieza a hacer como la lista de chequeo cuáles de estos cumplimos obviamente proyectos de bajo costo un equipo multidisciplinario estableciendo objetivos previos obviamente estandarizar las métricas recursos disponibles las ineficiencias y hay que evitar esas ineficiencias ya hablamos de la duplicidad de laboratorios obviamente siempre tenemos que estar pendiente del equipo médico para liderar el cambio y adaptar los cambios y el reconocimiento de ese equipo médico que también en la institución lo tuvimos esto es lo que está sucediendo actualmente en la medicina hospitalista y empezamos a ver como estos estos artículos que uno busca dentro de la literatura se empiezan a ver que eso se ve en la práctica en la práctica médica y vemos como también el gobierno tuvo esos bonos en la cual había unos incentivos para el personal médico ante esta gran atención de pacientes por COVID y aquí nosotros también hicimos toda la implementación de esos programas de residencia de cómo empezamos a ellos a involucrarlos dentro de esa atención de pacientes pero sin llegar a exponerlos de una forma de un alto riesgo de contagio con esto ya termino y es el impacto de la gestión en COVID vemos solamente que cuando partimos de la fórmula de valor en la cual la reducción de costos la cultura hablo de la cultura en las organizaciones altamente confiables en la cual solamente hacemos unas comunicaciones efectivas con un plan estratégico con un pilar fundamental que es paciente y familia en el centro las estancias y cómo hacer las cosas más seguras egresos oportunos la definición de métricas e indicadores para obviamente homogenizar esa práctica clínica y la tecnología informática que hablo de todo el diseño de plataforma esos indicadores y tableros que se actualizaban cada dos horas hacíamos que la medicina hospitalista que era una medicina que queríamos que tuviera una eficacia una eficiencia una seguridad llegando a esa efectividad que queremos lo logramos que nos deja la pandemia y esto son palabras del mismo equipo equipo o personal de salud que le pedíamos que nos dijeran cuál era y es una institución renovada fortalecida orgullosa resiliente solidaria en la cual obviamente cada una de esas palabras tiene un significado profundo y eso también hizo que la medicina hospitalista también se fortaleciera como equipo que les cuisas